El día de hoy les mostraré una de las batallas más espectaculares, la cual es protagonizada por Goku y Bills, pero el Goku que veremos aquí no es nada comparado con lo que hayas visto antes en Dragon Ball, así que si quieres ver una pelea emocionante y sobre todo cargada de esencia, acompáñame a ver este video. Esta historia se llama Dragon Ball Kakumei y es uno de los mejores fan mangas que se han hecho de Dragon Ball hasta la fecha. La ha estado rompiendo en la comunidad inglesa e incluso cuando miren las imágenes más adelante, muchos van a reconocer algunas que las quisieran hacer pasar por manga oficial de Dragon Ball Super o simplemente que les pareció una ilustración épica que solamente parecía una imagen, pero pertenece a este fan manga. Dicha obra fue hecha por tres personas, Darkoos, Poison Labo y Rinko. Sus redes las tendrán en la descripción para apoyarlos, sé que quien pueda lo hará cuando vea esta historia. Y la traducción al español está hecha por la página Dragon Ball Latam, cuyo link también lo van a tener en la descripción por si gustan ver los mangas que traduce y para que puedan leer los capítulos de este manga a detalle si así lo prefieren. Pero ya saben que aquí lo hacemos mucho más épico con narración y efectos. Así que, dicho esto, comencemos. Damos inicio al capítulo 1 de la obra, el cual lleva por título El último entrenamiento de Son Goku. Cabe aclarar que esta historia ocurre después de los acontecimientos de Dragon Ball Super Broly y al parecer, bastante después. De ahí rápidamente pasamos con número 17, el cual se encuentra en un crucero con su familia, a lo que la narración del capítulo dice que todo estaba tranquilo en el universo 7, pero un acontecimiento del pasado iba a superar el futuro, y las consecuencias de una acción benévola repercutirían en los próximos acontecimientos a una escala mucho mayor. Supongo que hacen referencia al deseo de 17 de restaurar los universos, pero aún no se nos aclara a qué se refiere concretamente. Más adelante supongo que lo sabremos. Por lo tanto, pasamos la vista al universo 6, donde Caulifla le está pidiendo a Champa que le enseñe algunas técnicas secretas. Sin embargo, de la nada, Champa escupe su bebida y se pregunta ¿Qué es lo que siente? Para que justo después de eso, todo el planeta comience a temblar. El dios destructor de ese universo se pregunta por qué Bill se encuentra en su universo, lo que le parece bastante curioso a Vados. Después cambiamos la vista al universo 11, en el planeta de Vermouth, donde vemos a Toppo reverenciando a su dios mientras hablan de algo. De pronto, sienten una presión gigantesca y se hacen la misma pregunta al mismo tiempo. ¿Son Goku? A lo que Margarita dice que es como si estuvieran muy cerca de ellos, mientras se ríe del susto del dios Toppo. Después pasamos al universo 7 y vemos una ciudad en la tierra que está siendo azotada por unas increíblemente fuertes ráfagas de viento, donde Krillin se encuentra salvando un autobús escolar que estaba siendo arrastrado por dichas ráfagas. En eso, el amigo de Goku ve al cielo y hace una pregunta al mismo Goku, como si estuviera ahí, diciendo que si no sentía que su búsqueda obsesiva de poder había llegado bastante lejos, con una mirada seria y a la vez preocupada. Para que después veamos una impresionante imagen de Goku elevando su poder al máximo posible, vemos su cuerpo marcado por el esfuerzo, y de frente tiene a Bills, que también está elevando muchísimo su poder. Después vemos a Whis en el planeta de Bills, que se encuentra expectante a lo que ve, y recibe una llamada del supremo Kaioshin, y le pregunta con mucho respeto que si qué está pasando, pues todo el universo se encuentra temblando, y las auras de Goku y Bills se están volviendo increíblemente violentas, lo que nos dice que ya llevan algo peleando. A lo que Whis responde que lo que está pasando es la culminación del entrenamiento de Goku, al cual lo vemos en una transformación de Super Seguijin Blue un poco distinta, la que se ve con un cabello bastante erizado, así como un aura violenta como el fuego. Después, sin previo aviso en un santeamén, Goku y Bills se cambian ataques al mismo tiempo, los cuales destruyen unos planetas que estaban cerca de ellos. Goku retoma su posición y ataca, pero Bills lo contrarresta con una patata clara en el cuello, y aquí como vemos, estos tienen algunas heridas, porque ya llevaban tiempo luchando antes de que lo viéramos, como se los comentaba anteriormente. Después, en un instante, Goku desaparece y comienza a atacar a Bills, el cual repele totalmente y regresa a sus ataques sin mucho esfuerzo, lo que causa una gran explosión en contra del Seguijin, de la cual Goku sale apenas con unas heridas, y rápidamente se pone a desgracia de Bills. Lanzando un tremendo Kamehameha, que arrasa con varias lunas cercanas, cuyo impacto le da de lleno a Bills, causándole bastante daño también. El dios sale volando, arrasando también con un gigantesco planeta, pero en menos de un parpadeo, toma a Goku por la cara, como si nunca se hubiera ido, y lo ataca, pero Goku rápidamente se aleja. Sin embargo, Bills logra tomarlo de pie después de una persecución, y con una fuerza inmensa, se gira y a toda potencia lo lanza con una potencia increíble, que lo hace volar a una velocidad exagerada por el extenso universo, por una larguísima distancia, hasta que se impacta contra un planeta, quedando muy herido e inconsciente a Goku en el suelo de dicho cuerpo celeste. Entonces, Bills, a las afueras de dicho planeta, tiene una gigantesca esfera de energía a punto de lanzarla, por lo que Goku exhala y recupera la conciencia, para volver a transformarse en su forma de Super Saiyajin Blue más poderosa, algo así como un Super Saiyajin Blue supremo, algún nombre que le quieran dar. Entonces se da cuenta que un niño lo estaba viendo, y Goku le grita que se vaya rápido, pues sabe el peligro que puede causar Bills, que esté en dicho planeta, a punto de atacar. Y Goku sale disparado de ahí, para detener el ataque del dios, aterrizando en una luna del planeta, pero se percata que el niño de esa raza de ahí, se había aferrado a él. Y sin reparo alguno, Bills le lanza la gigantesca masa de energía de Goku, que la recibe con todo y el pequeño niño. En eso vemos a Whis y al pez oráculo conversando, sobre que ya han durado bastante peleando, aproximadamente unos 30 minutos, por lo que se sorprenden de que Goku haya soportado tanto, pero el mismo Whis dice que tiene un mal presentimiento. Y el pez oráculo repentinamente se duerme, y comienza a soñar que habrá increíbles consecuencias para los universos, a lo que Whis se pregunta si es por la lucha entre Goku y Bills. Después, en la tierra se percatan de que el temblor, se detuvo de la nada. Y en otro lugar del planeta, vemos a Picoro conversando con Gohan, sobre que Goku no tarda en volver, porque su entrenamiento ya finalizó. A lo que Gohan responde que él también está entrenando muy duro, y lo seguirá haciendo, porque nunca se sabe que pueda pasar. Picoro admira su voluntad por defender a los demás, y le dice que es increíble, pero que si que hará con sus estudios. A lo que Gohan le dice que encontró un compromiso mayor. Después rápidamente pasamos a otro planeta, donde se ve con unas gigantescas estelas de energía alrededor de él. Vemos que alguien va volando a por la potencia y destruye el todo, para después percatarnos que se trata de Geta, el cual entre murmullos dice que se está estancando, y el entrenamiento que está haciendo se está volviendo inútil. Por lo que después pasamos con Goku, quien se encuentra de espaldas, y de forma impactante, vemos como la piel de su espalda y parte de sus piernas, se han quemado por completo, al grado de que se ven sus músculos, donde Goku, entre sollozos, dice que sin su intervención, todo el planeta se habría destruido, y también se habría extinguido la civilización de ahí. A lo que Bills dice que, bueno, está haciendo su trabajo como dios destructor. Después vemos a un Goku increíblemente serio, sin decir ni una sola palabra. Y después, vemos como este cambia su mirada, y le dice al pequeño que estaba con él, que todo va a estar bien, y de pronto se desmaya en el pequeño pedazo de luna en el que estaban flotando. A lo que Bills dice que ningún mortal le había dado tal combate, e incluso entre los dioses, son raros los que lo obligan a usar tal poder, pero que Goku, lastimosamente, llegó a su límite. Después vemos al Saiyajin, que comienza a recordar a sus amigos, y vemos que por las palabras que dicen, Goku está entre la vida y la muerte, y una Naibaba le exige que se despierte, para que no llegue al reino de los muertos, por lo que Goku reacciona, y se levanta de una manera bruta, activando la señal del ultra instinto, de una forma impresionante a la vista. Y vemos como este en un santiamen, deja al niño en su planeta, y le sonríe, en señal de que todo va a estar bien, y en el mismo instante, fija su mirada en Bills, y sale disparado posándose a espaldas del Hakai Shin. Por lo que Saiyajin toma una luna con su cuerpo, y comienza a expulsar más su aura, haciendo que cubra todo el cuerpo celeste, y varios que estaban perdidos, y con unos rápidos movimientos, forma un gran dragón con su aura, y la fila de planetas, que se lo lanza completamente a Bills, el cual se ve bastante sorprendido, por la inmensidad del ataque, pero dicho dragón rápidamente, se llena de una especie de energía negra, en forma de rayos, Goku se sorprende de lo que ve, y de pronto en su hombro, siente una presión gigantesca, hecha por una garra infundida, en dicha energía negra que acababa de ver. Y podemos ver que es Bills, el cual se ve de una forma imponente, en lo que parece ser su máximo poder, y este le dice a Goku, que se enorgullezca, pues apenas recuerda cuando fue la primera y última vez, que combinó esos dos poderes. Goku impone su mirada de serio, y rápidamente se posa a espaldas de Bills, pero el dios le dice que ahora él se mueve como una tortuga para él. Sin embargo, Goku comienza a cargar un Kamehameha a máxima potencia. Wiss se impresiona del poder que están desplegando, y dice que el señor Bills está combinando su energía de destrucción, con el ultra instinto, porque reconoce a Goku como un poderoso y peligroso guerrero. Bills se emociona por el combate, y vemos como las cejas de Goku se tornan blancas, y de la raíz del cabello le comienza a salir también un tono blanco brillante, pues él estaba comenzando a entrar en la forma completa del ultra instinto. Sin embargo, al llegar al 100% de dicha forma, el cuerpo del Saiyajin no soporta el daño y la presión de tal poder, por lo que cae al vacío totalmente fulminado. Y Bills se molesta, pues la cosa se estaba poniendo muy emocionante, pero después se enfurece, porque su planeta quedó hecho pedazos en dicha batalla, y ni se dio cuenta. Por lo que van al planeta de los supremos Kaiosama, y el Hakai Shin le dice que si puede reparar su planeta, a lo que el supremo accede entre el miedo que le provoca Bills, y le dice que está bien, pero que podría tardar un poco. Entonces, Bills le dice a Whis que vayan rápido por Goku, pues su aura de atmósfera está por acabarse, lo que explica cómo pudo pelear en el espacio sin quedarse sin aire. Después pasamos a otro lugar, donde se nos dice que es el palacio de Daishinkan, donde podemos ver que ha reunido a todos sus hijos ángeles, y le dice que nada de lo que hablen ahí puede ser contado a nadie, ni siquiera a su propio dios destructor, o grandes castigos serán impuestos. A lo que comienza a decirle que gracias a que el mortal del universo 7, restauró a los universos borrados en el torneo, también restauró a los 7 que estaban en el vacío desde hace una eternidad. Todos se preguntan por qué 7, si solamente eran 18 universos al inicio, y se supone que se mandaron 6 al vacío. Entonces Daishinkan responde que hubo un 19º universo, llamado el universo 0. El gran sacerdote dice que no tenía más opción que ocultarles ese dato, por lo que todos asumen que fue porque pudiera haber un traidor entre ellos. A lo que alguien al fondo dice, o podría ser Daishinkan el mismo traidor. El gran sacerdote se sorprende por la presencia de esa persona, y vemos que es una mujer, que despliega un aura y presión a la vez que se quita la capucha, que dice que aquel que llaman al gran padre, no es más que un cobarde que no se enfrenta a sus propios actos del pasado. Entonces al ver su apariencia, y mucha presión ejercida, todos los demás ángeles se arrodillan ante ella, y Daishinkan clava una mirada bastante sorprendido, mientras ella dice que nunca lo abandonó, y que les contará el pasado de este impostor. Y ahí termina este impresionante capítulo, con la que parece ser la madre de todos los ángeles, al juzgar por su auriola detrás de ella, como la de Daishinkan, son prácticamente iguales. Pero bien, si te gustó la narración de esta historia, no olvides apoyar este video con tu poderoso like, y suscribirte para la siguiente parte. También voy a dejar una meta, que a los 5 mil likes, les subo la siguiente parte narrada, y con efectos épicos como esta. Así que sin más que agregar, yo soy su amigo Mexi, y nos vemos en otro video. Chao, y cuídense mucho. ¡Suscríbete al canal!